Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Inesita, un placer estar aquí hoy nuevamente con ustedes, bienvenidos a un día conmigo, un video blog, espero que disfruten mucho de este video, ustedes saben que aquí en Cuba se amanece y no se sabe lo que va a pasar en el resto del día, así que si quieres sumarte a esta aventura, queda por aquí y no te vayas para que no te pierdas ni un solo detalle. Bueno mis amores son las 9 de la mañana, voy a estar preparando desayuno y estoy esperando también a una clienta, pero bueno me levanté más temprano, la clienta viene a las 10 de la mañana, entonces me levanté para preparar desayuno para la family y cuando ellos se levanten ya tengo el desayuno preparado. Mi suena ya prepararle también sus pastillas, yo me tomé las mías, así que nada mis amores, pero no se vayan, quédense hasta el final, suscríbete si eres nuevo por aquí, déjame like y también déjame un comentario que te parecen este tipo de videos. Y nada mis amores, vamos a comenzar con el día de hoy. El trabajo se pasa para grabar porque se me acaba rápido el espacio de la memoria y entonces tengo que estar borrando y guardando y así. Bueno ya continúo con mi cliente que me está esperando aquí, es Aña. Y nada, voy a estar ahí continuando, esto es lo que tiene que hacer el cubano así a las cosas locas porque no es que mis amores ya termine con Aña, ahora voy a comer algo que me estoy muriendo del hambre. Mis amores los tengo puestos aquí en la mesa por eso es que están bajitos, aquí nada, cocinando rapidito porque tengo que atender a más clientes y entonces quiero terminar la comida rápido. Aunque es una comida bien sencilla y a las que tengo unas piecitas de pollo con el arroz y una ensaladita. Pero bueno después, lo que uno hace con amor sale rico y después les voy a estar mostrando como es que me quedo porque casi no tengo espacio en el teléfono. Estoy sin espacio y tengo que conseguirme una tarjeta que no tengo, tengo que ver donde la consigo. Bueno esta es mi comidita. Y aquí tengo a la otra. Aquí, espérate. Aquí, di algo para mis suscriptores. Ahí, sí porque yo soy americana. Dale, dale, sí. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Víctor, y me vas a arreglar los pies? ¿Cuál? Ahora. Él tiene mala cara porque no le he podido arreglar las uñas todavía. Claro, o sea que yo tengo mi canal de YouTube. Bueno, aquí está mi peluquera Saluda a tu mamá y a tu papá en España Que me van a ver Saluda a tu mamá y a tu papá en España Dile, hi mami, hi papi Uno de mis amores Esta es una casa de una amiga Pero también es una peluquera Muy recomendada Ella hace, la hija hace arreglos de uñas Y la mamá hace arreglos de cabello, queratina y tal Y espectacular Ya van a ver más adelante el resultado Para sacarme las cejas Porque como ahí la ven Ella es estudiante Y también tiene su negocio de uñas Para sostenerse Para sobrevivir Miren que hay un sonido Mírame mi cara, mi cabeza Yo me parece que yo tengo la mía Y yo te la voy a regalar Mírame mi cara Y yo te llamo Y yo te llamo Lo que hice Mírame mi cara Y yo te llamo Mi caja Y yo te llamo Laainsic原é Y yo te llamo Mírame mi дома Y yo te llamo Bueno me brindaron este jugo Riquísimo porque hace tremendo calor Que río señores de la vida Riquísimo porque hace tremendo calor Y entonces Daniel esperando por tu manicure Ahora la voy a arreglar las uñas a Daniela Me estaba esperando porque yo me estaba lavando la cabeza Y arreglándome los pies y yo estaba esperando A que yo viniera para arreglarse las uñas Una hora later Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me feel lighter You whip up my appetite Don't leave me high and dry I don't wanna jinx it, baby And drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby Just drink your body and mine Baby, you give me ice and pie Baby, you give me ice and pie I don't want to go Baby, you give me ice and pie 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 No grito por favor No grito por favor Y la pata, vamos, vamos a tomar partida A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Por cosa nada Sin una tierra …" A ver, a ver, a ver, a ver… …és para que no… ¡Dale, Mayínale! ¡Ay, Cieno! ¡Ay, Cieno! ¡Ay, Cieno! ¡Cieno, Cieno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, buenas tardes. Te vi que llegaste con una guaguita, todos vestidos de mariachi. ¿Me puedes dar tu información sobre tu trabajo? ¿Qué hace que se dedica al número de WhatsApp? Proponcionate. Somos el Mariachi Corazón Huasteco. Y bueno, trabajamos generalmente por WhatsApp. O una llamada directa. Mi número es 5-835-6209. Me puedes escribir por WhatsApp, mensajería, lo que sea. Y ahí por ahí nos contactamos, nos ponemos de acuerdo con cualquier actividad aquí en La Habana o fuera de ahí. Terminé de planchar. Fabi terminó de recoger sus libros para mañana a la escuela. Y no sé si pueden ver, miren mis amores. Miren como estoy sudando. ¿Qué clase de calor hace? Estamos a 30 grados, creo. Estamos derritiéndonos. De verdad que hace un calor. Y para cómo antes se nos fue la luz. Y el calor que pasamos no fue fácil. Y nada, mis amores. Espero que disfruten mucho de este video. Ustedes saben que nosotros, YouTube Cubano, pasamos mucho trabajo para hacer este tipo de video. Para grabarlo, para editarlo, para subirlo por el tema en internet. Así que lo único que les pido es que me den su like. Su like permite que otras personas sigan viendo. Y YouTube me recomiende este video. Me lo comenten con todos esos comentarios lindos que ustedes me ponen, que me encantan. Los leo a todos. Lo compartan para que otras personas puedan ver también. Y nada, y que lo disfruten sobre todas las cosas que lo disfruten. Ahora me voy a bañar y nos vamos a poner a ver una película en la familia. Y nada, les voy a estar dejando imágenes para que más o menos ustedes vean. Estoy aquí en la sala. Por eso es que hay un poco de oscuridad ya es tarde. Son como las 9 de la noche. Y miren, mis amores. Estoy... Me estoy derritiendo. De calor. Hace un calor terrible, terrible. Nada, mis amores. Sigan viendo este día conmigo. Les mando un beso. Bueno, mis amores. Misión cumplida. Ya nos bañamos. Ya subimos para el cuarto y vamos a... A ver una película ahora en familia. Aquí está Chicho. Papi está por allá atrás. Y nada, vamos a ver qué película vemos hoy. Vamos a ver todos los de la escuela. Los días de gloria con los muchachos. Yo siempre recordaré a los locos del club de matemáticas. ¿Qué quieres? Haciendo identificaciones falsas perfectas. ¿Qué quieres decir?